Voy a regresar. Y llega Jeremías, le dice al rey, ¿sabes qué? Ya Dios me dijo que viene Babilonia, nos va a conquistar y que te rindas. Que ni trates de pelear. Es más, aquí está un yugo, se puso un yugo de madera. Y dijo, ya mira, hay que ir a Babilonia. Ese es el decreto, hay que ir. Sométete. Flojito, coopera. El señor tiene propósitos. Y aparece un falso profeta. Diciendo, no, no. Y llega y le golpea ahí, lo tira ahí, lo hace, según el quedar en ridículo. Le dice, así hará el señor con Babilonia. Y voy a quitar el yugo de Babilonia. Y habla ese falso profeta por quedar bien con el rey. ¿Cuántos falsos profetas surgen por ahí que hablan prosperidad? Que endulzan sus palabras. Que dicen, no, no, paz, paz, todo va a estar bien, Dios te ama, Dios te va a prosperar, todo te va a ir bien, no importa lo que estés viviendo, eres hijo del rey. ¿Cuántos profetas hay así? Hay como él. Y en ese momento, Jeremías se levanta, dice, así dice el señor. Tú te quitas este yugo de madera, te va a poner un yugo de hierro. Y a ti, falso profeta, en un año te vas a morir. Y se cumplió la palabra de Jeremías. Se murió ese falso profeta. Les recomiendo ver una película, historias de la Biblia, está en YouTube, la historia de Jeremías. Es muy ilustrativa, te va a ayudar a entender mucho ese contexto. Y bueno, finalmente, Jeremías es testigo de la destrucción de Jerusalén. Es testigo de cómo un abucodonosor viene, destruye el templo y se los lleva al exilio. Y después, el mismo Jeremías escribe un libro llamado Lamentaciones. Lamentaciones es una poesía escrita por Jeremías. Es como una especie de canción de sufrimiento. Es una canción en la que no Jeremías, como uno podía suponer, naturaleza muy humana, que después de que estuviste exhortando y exhortando y exhortando a alguien que se arrepiente y no te hizo caso, lo normal, lo humano, sería decirle a esa persona que no te hizo caso, que sería lo normal, decirles, se los dije, ¿ven? No, eso sería lo normal, eso sería lo humano. Pero ¿qué hace Jeremías? Contrario a eso, ¿qué hace? Escribe el libro de Lamentaciones. Diciendo, Señor, fallamos. ¿Cómo nos apartamos de ti, Señor? Todo esto que nos pasó es por nuestra causa. Y si tú quieres saber cuál es el proceso para caer, estudia el libro de Lamentaciones. ¿Cuál es el proceso para ser derribado, para vivir toda clase de tragedias espirituales, Lamentaciones? Una buena, muy buena moraleja para todo eso. Pero al final, Jeremías dice, Señor, vuélvenos y nos volveremos. Al ver Jeremías, todo destruido, el templo destruido, la gloria del reino de David, del reino de Salmón, todo destruido, Jeremías dice, Señor, vuélvenos y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, Señor. Y el Señor le promete que un día lo usted era. Y viene la profecía de Ezequiel. Ezequiel es uno de los cautivos que fueron llevados a Babilonia. Hubo tres deportaciones de Babilonia, de Judá rumbo a Babilonia. Tres deportaciones. La primera en el año 605, antes de Cristo aproximadamente. La segunda en el año 597, aproximadamente antes de Cristo. Y la tercera, que fue cuando ya se destruyó el templo en Jerusalén, 586 después de Cristo. En la primera deportación fue llevada la gente noble, la gente poderosa del pueblo, la gente intelectual, entre ellos Daniel y sus amigos, fue llevado en la primera deportación. Ezequiel fue llevada en una deportación posterior. Y Ezequiel es un profeta del exilio. Jeremías es un profeta de la tierra, es el que le está profetizando a Judá en la tierra. Ezequiel les profeticia en el exilio. Y a Ezequiel le toca ver muchas visiones de por qué Dios juzga a la nación. Y una de las razones por las que Dios juzga a la nación de Judá es porque mezclaron lo sagrado con lo profano. Uno de los pecados más graves es mezclar lo sagrado con lo común, con lo profano. Por eso está prohibido trabajar el día de reposo. Por eso está prohibido mezclar cosas de Dios con cosas del mundo. No se puede hacer. Es mejor ser frío o caliente. Es mejor no la mezclar. Es mejor, si quieres darle bola a la hilacha, dale de adeveras. Pero no digas que estás de este lado y también de este lado. O sea, no digas que amas a Dios y el domingo, el sábado, el día que te reúnas, ese día, sí, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Y los otros días andas en el supermundial. Eso lo aborrece, lo abomina Dios. Entonces mejor, defínete. Defínete. Le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel, a las diez tribus. Y fíjense que la característica de las diez tribus, y sigue siendo, porque las diez tribus no han desaparecido. Las diez tribus todavía siguen escondidas entre las naciones, pero ahí están. ¿Y cuál es la característica de las diez tribus de Israel asimiladas entre las naciones? Que no se definen. Que están mezclados. Que dicen, sí, Señor, sí, Señor. Pero al mismo tiempo adoran los dioses y las costumbres de las naciones. Y Elías le dijo a las diez tribus, a ver, decidete. Si Baal es Dios, órale, ríndele culto, dale. Pero si el Señor, el Dios de Abraham y Zequiel es Dios, pues ríndele culto a Él. No estés en ambos caminos. Y hace un reto a los profetas de Baal y conocen la historia. Se demostró claramente quién es el único Dios verdadero. Entonces, Ezequiel es un profeta en el exilio que le habla al pueblo de Judá en el exilio. Y habla de la restauración final de Israel. Y habla todo el proceso que ha de suceder para que Dios los traiga del exilio. Ahí está el famoso capítulo 37 de los huesos secos de la restauración de la casa de Israel. Y el capítulo 37 viene después de qué capítulo? El capítulo 36. Son preguntas ya muy profundas para ustedes. Y el capítulo 36 nos habla de la limpieza que Dios traería para su pueblo Israel. Dice, pasé en tiempos de amor y te vi inmunda en tus sangres, te vi inmunda y te hablé y te restauré y te lavé y te limpié. El capítulo 36 habla del nuevo nacimiento. Lo que le dice Jesús a Nicodemo, que es necesario que el hombre nazca de agua y del espíritu, es lo que habla Jeremías 36. Te limpiaré, te lavaré, te rociaré con agua pura, con agua limpia. Tiene que ver con la palabra. La palabra te va a lavar. Lo que dice Efesios capítulo 5. Amarías amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y sabemos quién es iglesia. La palabra iglesia significa, es la palabra griega eclesia, que significa literalmente sacados fuera. O llamados fuera. Así que, iglesia es llamados fuera. ¿Quién es la iglesia? Muy simple, no te la compliques. La iglesia es Israel. Que al principio fue sacado de Egipto, en los últimos tiempos será sacada de entre todas las naciones. Y será sacada y será limpiada y será purificada por medio de la palabra. Y será presentada a él una vez más. Como gloriosa, sin arrugas, sin mancha, como una virgen. Vístete de ropas de gala, oh virgen de Israel. Vístete como en el dos días que saliste de Egipto. Otra vez te vestiré, otra vez saldrás con tus panderos, como saliste de Egipto. Así que, Ezequiel habla de toda esta restauración, los huesos secos. Pero antes de que venga la restauración y los huesos secos, hay un periodo intermedio. Ezequiel 38, Ezequiel 39. ¿De qué habla Ezequiel 38 y 39? Antes del capítulo 40 en adelante, el 48, que el 40 y el 48 habla del tercer templo. Ezequiel, pues vio ya la destrucción del templo en Jerusalén. Después viene una restauración, que es el segundo templo en la época de Esgracenemías. Es destruido, pero Ezequiel habla de la restauración de un templo que ya no va a ser destruido. Que es el que se espera que sea reconstruido. Ezequiel 40 al 48 habla de ese reino milenial. Desde el momento en que el Señor reina a través de su ungido. Pero antes de que eso se manifieste, antes del capítulo 40 al 48 que está, ahora sí, ya son muy eruditos, capítulo 38 y 39. ¿De qué habla el capítulo 38 y 39? La guerra de Gog y Magog. Ese es el acontecimiento al que hay que estar atentos, mirando las noticias, sobre todo relacionadas con el Medio Oriente, todos los días. ¿Por qué? Porque para que venga la redención final de Israel y del mundo, tiene que ocurrir la guerra de Gog y Magog. ¿Qué es la guerra de Gog y Magog? Dios juntará a Gog y Magog. Son naciones que si ustedes analicen históricamente a quién se refiere, refiere a una de esas naciones que van a comandar esta invasión a los montes de Israel. Es nada menos que Irán, Persia. Van a hacer un ataque sorpresivo sobre Israel. Y dice que cuando yo traiga todas estas tropas, que Dios las va a traer. Dice que pondrá un garfio en sus quijadas y él los va a traer a los montes de Israel. Y ahí juntaría a todas las naciones para combatir a Israel. Y a partir de ese momento, ¿tú quieres saber cuándo el Señor va a revelar el misterio del que ayer hablamos? Ya a nivel global a todos. ¿Sabes cuándo? Después de esta guerra. Dice, ahora, lean capítulo 39 de Ezequiel, dice, ahora volveré la cautividad de Jacob. Ahora volveré la cautividad de Jacob. Ahora las naciones entenderán que mi pueblo fue llevado cautivo por su pecado. Pero ha llegado el momento de la restauración. Pero antes de dar a luz del alumbramiento que tiene que venir, dolores de parto. Es interesante que físicamente la nación de Israel resurgió, ¿después de qué? Después del holocausto. Resurge la nación. Resurge físicamente, pero todavía falta que el Señor derrame de su espíritu. ¿Cuándo será que derrame de todo su espíritu? Todavía hay una guerra que nos falta presenciar. Yo estoy esperando, y dicen, ay, qué clase de esperanza. Pero estoy esperando que suceda en nuestros tiempos. Estoy esperando que suceda en esta generación. Es más, estoy esperando despertarme el día de mañana con las noticias de una invasión sin precedente sobre la tierra de Israel. Muy probablemente comandada por Rusia. Muy probablemente ya se están preparando, y hay muchos rumores que están surgiendo por ahí, de que si Irán corta el estrecho de Orduz, ahí en esa región, por donde pasa alrededor del 90% del petróleo para todo el mundo, ¿qué pasaría si Irán corta ese paso? ¿Qué pasaría con los precios del petróleo en el mundo? ¿Qué pasaría con el dios de este mundo, materialismo, dinero? Entonces, ahí hay muchos rumores de que ya se está preparando por ahí, y está, eso está así como, yo ya llevo dos años viendo así como la historia del lobo, y de que ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y no, lobo, estás ahí, ya voy, ya me estoy peinando, y ahí ya viene, pero no viene. Entonces, ¿qué hay que hacer en todo eso? Estar preparados, velar y sed sobrios, porque vendrá en un momento. Entonces, de eso habla Ezequiel, y finalmente el reino milenial, el reino que se ha de manifestar. Daniel es uno de los que fue llevado al exilio, y en el exilio se hace muy popular, se hace alguien muy importante. Es un estudioso, después de estar 70 años en el exilio, él lee las profecías de Jeremías y sabe que está por llegar a su fin al exilio, y ve que el pueblo no se había arrepentido. Entonces, a Daniel le preocupa eso. ¿Por qué? Porque en Levítico dice que Dios iba a castigar a su pueblo, le iba a llevar al exilio, y que si se arrepentía, entonces lo iba a restaurar. Pero que si no se arrepentía, entonces lo iba a castigar siete veces por su maldad. Entonces, Daniel empieza a hacer cuentas, y Daniel dice, Ok, Jeremías dijo que 70 años, yo ya estoy ancianito, ya viví 70 años, yo quiero volver a mi tierra, ya cumplieron 70 años, pero ¿qué pasa con el pueblo en Babilonia? No se ha arrepentido. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si no se ha arrepentido, Levítico, siete veces te va a castigar, 70 por siete, 490, 70 semanas, ay, en la torre, y empieza a orar, y Señor, no nos hemos arrepentido, capítulo 9, no nos hemos arrepentido, perdónanos Señor, hemos hecho maldad, y un ángel llega y le dice, ¿qué crees Daniel? Está decretado. 70 semanas, 490 años están decretados, para terminar la prevaricación de tu pueblo. Ay, le decreta, siete veces los voy a castigar, porque no se han arrepentido. Entonces el exilio va a seguir, va a continuar, y se prolonga hasta Roma. Y Daniel es un profeta que explícitamente dice que el Mesías será cortado, más no por sí. El Mesías vendrá y será cortado, será muerto. Y es impresionante la profecía de Daniel, y Daniel habla mucho acerca del exilio final, la abominación desoladora, la resurrección de los muertos. Daniel es fundamental para entender el libro de Apocalipsis. Después viene Oseas. Oseas, ayer hablamos bastante, todo lo que ayer hablamos de la historia de una familia, en gran manera es la profecía de Oseas, las diez tribus que son llevadas al exilio. Oseas es enviado a la casa de Israel, a las diez tribus, llamadas Gomer también, la esposa adúltera, a quien el Señor redimiría. Oseas es el resumen de toda la Biblia. Oseas es el libro de romance de Dios. Oseas representa a Dios en su carácter de salvador. El nombre Oseas, Hoshia, significa salvación. Curiosamente el nombre Yeshua, tiene la misma raíz del nombre Oseas. Yehoshua o Yeshua, la misma raíz, salvación. Así que Oseas representa a el esposo celoso que un día va a redimir, va a rescatar a su esposa. Que se fue con otros amantes. Uno de los profetas, de los mensajes más poderosos para convertir el alma. El profeta Joel nos habla de ¡Ahí viene la plaga! ¡Ahí viene la plaga! Le gusta bailar. Cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Cuatro plagas que habían de venir sobre el pueblo de Israel a causa de su pecado. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La oruga representa a Babilonia, el saltón representa a Persia, el revoltón, la característica del revoltón era un insecto que con su lengua se comía todas las cosechas. Su lengua carcomía todas las cosechas. Entonces, si la oruga es Babilonia, si el saltón es Persia, después de los persas, ¿quiénes vinieron? Los griegos, Alejandro Magno, el revoltón, la lengua. ¿Cómo conquista Grecia, o trata de conquistar Grecia al mundo y al pueblo de Israel? ¿Con su qué? ¿Con el poder de su qué? De su lengua, con la filosofía griega. Y el pueblo de Israel ha caído cautivo. Lean libros de primero Macabeos, segundo Macabeos, habla de toda, cómo trató de infiltrarse la cultura griega y hubo muchos judíos que sucumbieron ante la cultura griega. Y en ese contexto de los griegos surge un grupo que buscan separarse de la cultura griega y luchan por su identidad y por su fe. Los famosos Macabeos. Y de ahí, incluso, de esa época surgen los fariseos. Fariseos tienen que ver con los separados, los apartados, los que no quieren sucumbir ante la asimilación de los griegos. El revoltón representa Grecia y después viene la langosta que arrasa con todo. Con lo que se echó la oruga, el saltón, el revoltón. Por último, después de los griegos, viene la langosta que arrasa con lo que quedó. ¿Quién es la langosta? Roma. Pero buenas noticias, esa es la última plaga. La última plaga. Roma es el último exilio. Ya no hay más exilios. Ya no hay más exilios. Ya no hay más exilios. Ok. Ok. Fue para despertarles, que ya los vi cabecear algunos. Ya estamos por cerrar. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, pastor? Se supone, hasta la medianoche. Están listos para caer. Lo bueno es que no estamos en un segundo o tercer piso. No garantizo poderlo resucitar. Pero la langosta es la última plaga, como les digo, después de eso. Dice, en los tiempos de esta cuarta bestia, peor que todas las demás, que arrasa todo, dijo el profeta Daniel, en esos tiempos de esta bestia, vi que se sentó el anciano de Díaz, y se acercó a él como un hijo de hombre, a quien se le dio dominio, imperio y reino, y reinará por los siglos de los siglos. Y él vendrá y juzgará a esta cuarta bestia. Eso habla Joel, y habla de la restauración final, de que en los últimos tiempos el Señor derramará de su espíritu, y sobre todo a carne. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes, va a haber profecía, va a haber sueños. Joel habla de la restauración final, del espíritu que ha de ser derramado en los últimos días. Él fue enviado a la casa de Judá. Después viene el profeta Amós, dedicado o enfocado a la casa de Israel. Amós es el que anuncia la profecía que cita Jacobo en Hechos capítulo 15, relacionada con la restauración de las diez tribus de Israel. En los posteros días, dijo Jeremías, en los posteros días, restauraré el tabernáculo caído de David. Y los gentiles me buscarán. Eso es lo que habla la profecía de Amós, la restauración de las tribus en el exilio, que están mezcladas entre los gentiles, que el Señor los va a retornar, y al retornarlos, al retornar a muchos de los diez tribus de Israel, ¿qué va a suceder? Se van a traer de corbata a muchos de entre las naciones. Es como una red que lanza el Señor, y cuando la jala, se van a traer de corbata, como en Egipto. Salirán con ellos una multitud de toda clase de gentes. Entonces, por eso en Hechos 15, cuando ven que muchos gentiles están queriendo entrar a la sinagoga, llegar, cumplir las leyes, etc. Entonces, Jacobo lo relaciona con la profecía de Amós. Y dice, esto es el cumplimiento de lo que está escrito. Que en los posteros tiempos restauraré el tabernáculo caído de David. Y Amós narra otra situación que sucedería en los últimos tiempos. Amós dijo, vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Dice, y andarán errantes. Discurrirán de mar a mar desde el oriente hasta el occidente, buscando oír palabra del Señor, ¿y qué dice? Y no la oirán. Es síntoma de nuestros tiempos. ¿Ustedes qué opinan? Tiempos de, los últimos tiempos. Pablo habló de la gran apostasía que vendría. De muchos maestros que se levantarían. Cada uno dice, conforme a sus propias concupiscencias, malos deseos, que apartarán al rebaño de la verdad. Que por ganancia deshonesta harán mercadería de los creyentes. Característica de los falsos profetas. Así que eso ya estaba anunciado, estaba profetizado. Así que no te, no te sorprenda ver tanta mercadería de la fe que se mueve actualmente. Es profecía de Amós. Simplemente lo que hizo Pablo es repetir lo que decía Amós. Después viene Abdias, Abdias, el menor de los profetas menores, con el, con el mensaje más contundente a los que mantienen al pueblo de Dios en el último exilio. ¿Quién dijimos que son los que tienen al pueblo de Dios en el último exilio? ¿Qué imperio? Roma. Aunque aparentemente el imperio romano ya cayó, aparentemente, políticamente, militarmente, ahora Roma gobierna aún sobre los reyes de la tierra, pero por medio de otro poder, otra influencia, no militar, sino otra influencia más sutil que gobierna las naciones y que tiene mucho poder, que todavía se presenta ante los reyes de las naciones y le hacen homenaje. Le hacen pleitesía. Un cuerno pequeño que habla grandes cosas, diferente a todos los demás, una naturaleza diferente. ¿Y cuáles son las grandes cosas? ¿Cuáles son las únicas grandes cosas? Las únicas grandes cosas son la palabra de Dios. Entonces, este cuerno pequeño hablará grandes cosas. Hay que decir, utilizará la palabra de Dios. Pero la utilizará de una manera que seducirá a mucha gente. Y eso será muy sutil y el Señor al final juzgará esto y de esto habla Abdias. Y si tú quieres saber quién juzgará a este imperio, específicamente quiénes serán los que traerán juicio a este imperio, no te pierdas la conferencia del día de mañana, el cierre. Ese es el cierre. Con eso vamos a cerrar. Cuando te das cuenta que tú eres parte de esa profecía. Eso te va a impresionar. Dios ha metido un caballo de Troya, nada menos que a Roma. Caballo de Troya lo metió, lo único que va a hacer al final es un silbido. Bájense del caballo. Es el tiempo de combatirlo. Después viene Jonás. Jonás, un profeta enviado a los asirios, enviado a los gentiles, enviado a la capital de Asiria, Nínive, enviado a que le profetice. Jonás es el profeta más eficiente de todos los profetas que ha existido. A diferencia de Jeremías, Jeremías podríamos decir que es el más fracasado. Porque Jeremías tuvo 40 años a hable y hable y hable y nadie le hizo caso. Y fueron llevados al exilio. Jonás no quería ir. Jonás no quería ir a predicarle a los gentiles, a los asirios. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicarle a los asirios? ¿Por qué? Porque Jonás era un buen estudiante de las escrituras y de los profetas. Y Jonás ya había leído la profecía de Isaías, ya había leído a otros profetas, o sea, ya conocía a Jonás a otros profetas que habían hablado del juicio de la casa de Israel por parte de los asirios. Él ya había leído que Dios iba a usar a los asirios para destruir a los 10 tribus de Israel. Entonces, de repente, Dios le dice a Jonás, ve a hablarle a los asirios, ve a hablarle a Nínive y diles que se arrepientan. Entonces, ¿qué creen que hizo Jonás? Dijo, ok, pues mejor no, porque mejor que no se arrepientan para que Dios los destruya. Si voy, ya sé que Dios es muy bueno y les voy a hablar y qué tal si se arrepienten y entonces se van a cumplir todas las profecías y entonces van a venir y van a destruir a los 10 tribus de Israel. Entonces, dice que él huyó de la voluntad de Dios y se fue, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Tarsis se piensa que era la península ibérica por allá de España, se quiso ir hacia allá, pero en el Inter, ¿qué sucedió? El famoso pez que lo echan al agua, se lo come ahí un pez y qué curioso que Jonás, que es enviado a los gentiles, tiene su intención de ir a Tarsis que como les digo probablemente es España. Qué interesante que él tiene en su intención ir para allá, a lo más lejano de aquella época. Y curiosamente, el mismo lugar de donde zarpa, para irle a predicar a los gentiles, el puerto de donde zarpa, ¿qué puerto es? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde está el puerto de donde él zarpó con destino a Tarsis, pero ¿cuál era el puerto? Jope, es la ciudad de Jaffa, que actualmente, o Jaffo, que actualmente está en Tel Aviv, en Israel, el puerto de Jaffo. De ahí partió. En ese puerto de Jaffo es donde en aquella época entraba toda la pesca. Todos los buques pesqueros y todo entraban al puerto de Jope y de ahí entraban a distribuirse a toda la tierra de Israel. Es muy interesante eso porque así como él dejó pesarpa para huir de la presencia del Señor y no irle a predicar a los gentiles ¿qué sucedió en ese mismo puerto de Jope unos años después? ¿Quién estaba en el puerto de Jope orando y le sobreviene un éxtasis? Pedro. ¿Cuál fue el mensaje que le dieron a Pedro? El mismo que le dieron a Jonás. Ve y háblale a este gentil. ¿Pedro quería ir? Pedro tampoco quería ir. Simón hijo de Jonás Simón Ben Yona O sea es un tipo Pedro es un tipo de 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 Jonás Ahora esto es muy interesante porque tradicionalmente ¿qué enseña la iglesia romana con respecto a Pedro? ¿Quién fue según la tradición católica el primer papa? Pedro que supuestamente es enviado a pues a la iglesia universal es el primer papa de la iglesia universal de acuerdo a la tradición que es interesante porque contrario a las escrituras dice que Pablo acordó y le dio la dieste en señal de compañerismo y acordaron entre ellos Pablo y Pedro acordaron que uno iría a la circuncisión uno iría a los judíos y otro iría a los gentiles ¿Quién iría a los gentiles y quién iría a los judíos? Pedro iría a los judíos y Pablo ¿a quién? a los gentiles eso es lo que está escrito ahora curiosamente ¿de cuál va a te dicen? se supone que Pedro se fue a Roma y ahí está sepultado en Roma y como que Pedro se supone que es el de los gentiles pero no era al revés y luego Pedro escribe en Babilonia dice entonces hay toda una serie de confusiones ahí pero esto es muy interesante porque si Pedro es un símil de Jonás que es enviado a los gentiles y si Pedro actualmente es considerado como el que es el fundador de esta iglesia universal pues en realidad en un sentido está cumpliendo la función como de Jonás de predicarle a los gentiles y en un sentido él es el que le abre la puerta a los gentiles ¿por qué? porque él es el primero en predicarle así ya abiertamente a un gentil en un principio en el libro de los hechos vemos que no difundían el mensaje en gente que no era judía y ya en la época de Pedro Hechos capítulo 10 ya se le dice ve con este centurión entonces en ese momento él va él decide ir no está renuente a ir se le aparece una visión que no tiene otra vez nada que ver con comida que no te digan mira aquí ese lienzo este ya significa que puedes comer de todo no llames tú común lo que yo he limpiado no está llamando no está hablando de comida no está hablando de comida que Pablo no entendió la visión perdón Pedro si Pedro no entendió la visión pues ¿por qué dices tú que tú sí la entiendes? Pedro dijo no, no se puede contradecir Dios o sea si Dios dijo que esto no se puede comer no me puede mandar ahora que me lo coma dice Señor tú sabes que ninguna cosa común o inmune ha comido y dijo Pedro mata y come no entendió la visión ¿hasta cuándo entiende la visión? ¿hasta cuándo? hasta que está hablando con el centurión y su familia y dice que en eso cayó el Espíritu Santo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu y en ese momento dijo ahora entiendo la visión ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas ahora entiendo que ya Dios limpió a estos gentiles de manera que ese lienzo con animales inmundos ¿qué representa? tienes que entender lo que dice Oseas para entender Hechos capítulo 10 ¿de qué habla Oseas? de que Dios mezclará a la simiente de Israel de simiente de bestia y de animal una bestia y animal es una referencia alegórica a los gentiles que al no ser instruidos por Dios al no tener los mandamientos de Dios se comportan como animales es una triste pero es una realidad basados en qué funciona el ser humano basado en qué en su instinto esto se me antoja me lo he hecho esto quiero darle con todo todos pues como animalitos no hay diferencia es la instrucción divina la que te hace cumplir tu propósito como un ser humano es la palabra de Dios la que nos hace seres humanos lo que nos hace diferentes a los animales entonces Oseas dice mezclaré a la simiente de Israel de simiente de bestia y de animal y serán inmundos entre las naciones entonces cuando Pedro ve en Jope en Jope historia de Jonás donde entra el pescado a Israel historia de Efraín como los peces del mar conclusión ¿quién era este centurión romano? un descendiente de la casa de Israel que en algún momento de su historia se mezcló y ahora era un centurión romano no sabía de su de su ascendencia pero él sabe que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra él sabe que el Dios verdadero no es el Dios que o la cantidad de Dioses que adoran los romanos y él dice que oraba continuamente y que ayudaba al pueblo de Dios que daba limosnas daba dinero para el pueblo para los judíos daba dinero y dice que un ángel se le apareció y dice tus oraciones y tus limosnas lo que tú has dado para mi pueblo ha subido delante de Dios para testimonio tuyo bendeciré a los que te bendijeron por eso yo creo que hay algo aquí mucho más poderoso el hecho de que ustedes hayan bendecido y colaborado y sus limosnas su dinero ha subido delante del trono de Dios para testimonio de ustedes fueron escuchadas ese corazón y entonces ahora sí el señor envía a Pedro y este centurión en realidad lo único que le dijo el ángel manda llamar a este hombre llamado Pedro traelo y él te dirá lo que tienes que hacer y le manda llamar llega Pedro y le dice ¿para qué me llamaste? le dice no, pues no sé un ángel me dijo que te llamara tú dinos así que Pedro ay, queray a ver bueno y entonces sin duda Pedro empieza a relacionar el lienzo animales inmundos conocía profecías dice en los evangelios que que Jesucristo sopló y les dio entendimiento para conocer las escrituras sin duda Pedro y todos ellos recibieron una revelación sobrenatural de los profetas y al ver a este centurión dijo ah, ok ya sé quiénes son ustedes Jesús de Nazaret fue crucificado fue muerto por los pecados y empezó a predicar de él y todavía no había terminado de hablar y cayó sobre ellos el espíritu ¿sobre quién caería el espíritu? según Jeremías 31 ¿sobre quién derramaría el Señor su espíritu? sobre la casa de Israel y la casa de Judá o sea que al caer sobre este centurión y su familia ¿sobre quién está cayendo? y en ese momento Pedro dice ok, ya lo entiendo de toda nación el Señor va a traer a su pueblo lo va a limpiar lo va a restaurar este es el principio a ti te daré las llaves del reino ¿qué quiere decir? tú vas a abrir la puerta pero tú la vas a iniciar después llamará a otro llamado Pablo que él va a continuar la hora de Pedro ya después Pedro se enfocó a la circuncisión ahora ahí entra otra cosa grandísima de parte de Dios y es que los pensamientos y las estrategias de Dios son muy diferentes a las nuestras si yo si a mí me hubiera dado la estrategia pues yo mando a Pablo a los judíos un erudito judío discípulo de Gamaliel ¿por qué no señor? te doy una sugerencia manda a Pablo a los judíos y a Pedro un hombre del vulgo un pescador mándalo a los gentiles pero no el señor dice no al revés el erudito el de Harvard el doctor en Harvard lo mando a los gentiles ignorantes que no saben nada y a Pedro del vulgo lo mando al Sanedrín lo mando al sumo sacerdote lo mando a los escribas a los maestros de la ley estrategia ¿por qué? porque cuando llega Pedro con el sumo sacerdote de los escribas y les empieza a hablar con elocuencia de la palabra se apantallan y este hombre viendo que eran pescadores gente del vulgo muchos de ellos no sabían ni leer se sorprendieron de que tenían tanta elocuencia y dice y con esto se dan cuenta que habían estado con Jesús estos saben de que están hablando wow se sorprendieron que hasta Gamaliel dijo ¿sabes qué? dejen a estos hombres en paz déjenlos si esto no es de Dios bueno se diluirá como muchos otros mesías que han venido se mueren y se acaba el movimiento pero si esto es de Dios no podrán acabar con ello y no sea que nos hallemos luchando con Dios y a Pablo siendo un elocuente doctorado en Harvard doctorado en Jerusalén lo envía a los gentiles ignorantes ¿para qué? para que cuando Pablo predicara Pablo dijera me propuse con ustedes no saber otra cosa no predicar otra cosa sino Cristo y este crucificado ese es ese es el centro del mensaje las otras cosas son muy complejas vayan estudien conozcan pero Cristo crucificado para los judíos tropezadero ¿por qué? para los judíos no les llamaba tanto la atención escuchar de un mesías sufriente crucificado muerto por los pecados ¿por qué? a un escriba fariseo intérprete de la ley esforzado en cumplir todos los días los mandamientos le hablas no, mira el mesías vino a morir por ti alguien así que es súper observante la ley ¿por qué no le llama la atención tanto un mesías que sufre? ¿y por qué? a una mujer prostituta a un cobrador de impuestos a un publicano a un gentil ¿por qué a esos le dices el mesías murió por ti? llorando así multitudes llegaba Pablo a una sinagoga daba una predicción el mesías ya vino murió y los gentiles venían así por multitudes a querer escuchar más de eso y los líderes los eruditos decían ¿qué es esto? ¿por qué? porque porque al que mucho se le perdona mucho ama entró Jesús a la casa de un fariseo y este hombre cuestionándolo no con muy convencido y de repente entra una mujer prostituta que comienza a llorar y empieza a tocarle de entrada eso es mal visto dentro del judaísmo ortodoxo ni siquiera un hombre puede tocar a una mujer entonces de repente viene una mujer tocándole llorando limpiando sus pies con sus cabellos y este hombre dice si este hombre realmente fuera profeta sabría qué clase de mujer le está tocando ¿a quién crees que representan estos dos personajes? el fariseo dice yo no no he hecho nada malo yo ayuno yo oro yo cumplo y esta mujer adultera ¿a quién a quiénes dos pueblos representan? la casa de Judá la casa de Israel y dice te voy a contar una historia un hombre tenía dos deudores uno debía por decir algo parafraseándolo uno le debía diez dólares otro le debía diez millones de dólares les perden a los dos la deuda ¿cuál de los dos estará más agradecido? dice de la misma manera entré a tu casa no me lavaste los pies no me diste un beso esta mujer no ha parado de besarme por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque mucho amó al que mucho se le perdona mucho ama y bueno pues todo esto está relacionado con el profeta Jonás que es enviado a los gentiles que Dios le dice a Jonás yo amo a los gentiles yo amo a todas las naciones ve y predícales Jonás muy exitoso ¿por qué les digo que muy exitoso? él solamente dio un mensaje Jeremías hable y hable y nada Jonás dice en cuarenta días viene el juicio vámonos y todos se arrepienten wow qué clase de evangelista es este todos se arrepienten increíble entonces bueno es muy interesante la historia de Jonás después viene Miqueas Miqueas es un mini Isaías es un resumen de Isaías ya hablamos que Isaías es como todo un panorama de todas las escrituras Miqueas es como un resumen de todo lo que escribe Isaías si no tienes mucho tiempo para leer los sesenta y seis capítulos de Isaías lee Miqueas y ya tienes un resumen de Isaías después viene Nahum es un profeta de Judá enviado a Nínive Nahum es una profecía de lamento sobre Nínive ¿por qué? porque unos años después de que Nínive se arrepintió el rey de Nínive se arrepintió con todo su pueblo unos años después se arrepintieron de su arrepentimiento y volvieron otra vez el idolatría y volvieron otra vez a la maldad entonces Nahum pues decreta que ahora sí los va a tener que juzgar después de los asirios vinieron los babilonios y pues bueno fueron juzgados de eso habla Nahum pues viene Abacuc Abacuc un profeta que en un momento también se pregunta porque a Abacuc se le se le dice se le anuncia que Dios habría de juzgar a la nación de Judá habría de traer a los babilonios una nación orgullosa una nación que se iba a exaltar Nabucodonosor se iba a jactar se iba a exaltar iba a pensar que gracias a su poder había conquistado y Abacuc le pregunta a Dios ¿cómo es eso señor? ¿cómo es que vas a usar? o sea reconozco que somos pecadores reconozco eso pero ¿cómo vas a mandar a este a esta nación para juzgarnos? o sea no entiendo entonces Dios le revela el famoso principio el justo por la fe vivirá de ahí parte todo este principio del justo por la fe vivirá de Abacuc ¿y en qué contexto se lo dice? le dice el orgulloso el orgulloso hablando de Nabucodonosor se va a jactar yo tengo un propósito para él pero el justo por la fe vivirá en otras palabras tú confía la palabra fe en hebreo la palabra emuná significa fidelidad la fe no es un concepto abstracto la fe no es un concepto digamos que subjetivo la fe es algo muy concreto muy palpable Santiago dijo tú muéstreme tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras la fe sin obras es muerta la fe se muestra con las acciones con las obras porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe es decir no por tus propias obras no por obras que tú hagas dice porque somos hechuras suyas creados en cristo jesús para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que andemos en ellas es decir cuáles son las obras por las que hemos de ser justificados las obras que ya dios planeó de antemano para que andemos en ellas cuáles son esas obras que él planeó de antemano para que andemos en ellas su palabra su pacto sus escrituras sus mandamientos no se escribe un mandamiento nuevo dice el apóstol juan no se escribe un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que han tenido ese mandamiento antiguo que han tenido es la palabra que han recibido cuál es esa palabra la tora y los profetas hazle caso a ellos no crean que es un nuevo mensaje entonces a abacuc se le dice la redención y la salvación del pueblo es por la fe la fe no es contraria a la ley la fe es ser fe es ser fiel a lo que está escrito emuná también tiene que ver con la palabra emet que significa verdad que es verdad tu palabra es la verdad dijo jesús entonces abacuc habla del concepto de ser fieles a lo que está escrito cuando en el libro de deuteronomio se habla acerca de lo que ha de traer la vida la redención le dice he aquí pongo la vida y la muerte la tora no está lejos no está en los cielos para que digas quien la traerá ni está en el fondo del mar cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la sigas aquí está no es gravoso mis mandamientos no son gravosos el yugo de dios no es difícil el yugo de los hombres es difícil he escuchado personas que dicen hijo es que guardar la ley es difícil es muy difícil y mi respuesta es sí pero no guardar la ley es más difícil no vivir conforme a la ley es más difícil te traerá mayores complicaciones lógica elemental mi querido Watson qué países son los países más desarrollados los que hay anarquía no hay leyes y bueno cada quien haga lo que bien le parece o los países que tienen leyes y que se esmeran en cumplir esas leyes cuáles son los países más civilizados por qué dios ha prosperado tanto esta nación es una nación basada en leyes que busca que se cumplan esas leyes todos nosotros que venimos de un contexto hispano pues tristemente a veces llegamos acá y bueno tienes que aprender a manejar y ahora hasta para sacar una licencia ahora sí tienes que tomar clases de manejo y respetar el alto o sea tienes que cambiar para vivir mejor y por eso pues están limpias las calles y es increíble pasas la frontera yo vivo en la frontera de México y es increíble dices ay qué tristeza que a veces nada más pasas la frontera y qué pasó aquí los caminos y baches y un montón de cosas y nada más pasas la frontera y dices bueno qué dios es gringo o qué pasó cómo es esto porque las leyes te dan libertad dijo Jesús a los discípulos que habían creído a los judíos que habían creído en él si permanecen en mis mandamientos seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres oigan podemos terminar a las dos de la tarde no les importa qué opina pastor podemos terminar a las dos de la tarde sí dale después o sea ahí hay que tomar la decisión ya ok bueno vamos a meter el acelerador vamos a terminar a las dos de la tarde yo espero que a las dos de la tarde haya terminado con apocalipsis de hoy de hoy de hoy y no AM PM ok a fin de cuentas a fin de cuentas para qué es el día de reposo a fin de cuentas para qué es el Shabbat mi crackodesh santa convocación para escudinar para escuchar les aseguro que su vida nuestra vida cambiaría si somos fieles a este pacto y cada día de reposo nos apartamos y nos consegramos y decidimos dejar cualquier otra cosa que no se relacione con Dios y su palabra a un lado y tomar tiempo para ser instruidos mi pueblo pereció por falta de conocimiento ¿por qué? por no dedicar tiempo a su palabra requiere tiempo el que alguien llegue a conocer muy bien la palabra no es que sea una persona mejor simplemente que le ha dedicado más tiempo esa es la única diferencia así que Abacuc pone el fundamento para que después Pablo diga el justo vivirá por la fe pero ese mensaje no es contrario a lo que dice Deuteronomio Deuteronomio dice no está lejos de ti cerca de ti ¿cuál es el mensaje cuando Pablo convoca al arrepentimiento a los romanos por ejemplo y qué interesante que a los romanos Pablo le dice esta es la palabra de fe que predicamos cerca de ti está en tu boca y en tu corazón ¿qué está citando Pablo ahí? literalmente está citando Deuteronomio en otras palabras Pablo está diciendo la salvación la palabra está cerca de ti ¿quién es la palabra que se hizo carne y que ya te enseñó que es posible vivir conforme a la Torah conforme a los mandamientos? ¿quién es nuestro maestro que nos enseña palpablemente los mandamientos de Dios? ¿quién es? Jesucristo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad yo soy el camino la verdad y la vida ¿qué es el camino? el camino es la manera de andar el camino es la manera de interpretar lo escrito porque eso es lo más complicado ok si ya sé que la Torah sigue vigente ya me dijiste ya Jesús dijo no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas no he venido a abrogar sino a cumplir de cierto de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una yud ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla de manera que cualquiera que guarde uno de esos mandamientos muy pequeños será grande en el reino de los cielos pero por cualquiera que no los haga y no los enseñe será llamado pequeño y a veces leemos ese pasaje y decimos bueno ok me consuelo dice será llamado pequeño o sea quiere decir que si va a estar en el reino de los cielos ya me conformo con ser pequeño de panzazo entro pero mala noticia la palabra pequeño en un manuscrito hebreo dice será nulo en el reino de los cielos entonces ahí sí está de asustarse a quien le gustaría ser nulo cero en el reino de los cielos no existir en el reino de los cielos a quien le gustaría no creo que haya ninguna mano levantada así que la estrategia para ser nulo cero es quien no los guarde y no los enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños hay que ser meticuloso aún con los mandamientos pequeños de la ley ahora está difícil está lejos está complicado pues ahí tenemos a nuestro maestro que los vivió bueno efectivamente no está fácil pero de igual manera tampoco está fácil la otra la otra opción tampoco está fácil la otra opción o acaso es fácil vivir en la super maldad y pecado y y siendo aborreciendo y siendo aborrecido acaso de la otra parte te glorías bueno quizás te glorías porque Dios ha tenido misericordia de ti no ha permitido que venga la consecuencia de nuestras maldades no nos ha castigado conforme a lo que nuestros pecados merecen pero una vez que nos juzgue por lo que hemos hecho entonces entenderemos que es mejor reformarse y vivir conforme a sus mandamientos es mejor es mejor es mejor vivir sin el temor y con un delirio de persecución todo el tiempo de estar con que me van a cachar me van a cachar así escondidas que nadie me vea es mejor vivir en libertad es mejor vivir en luz nosotros somos hijos de luz el que dice andar en luz y todavía de repente anda en tinieblas entonces no ha conocido la verdad el que le conoce dice la escritura no practica el pecado primera de Juan lean primera de Juan para que entiendan lo que significa estar en el nuevo pacto y haber conocido la verdad ya llegaremos a él Sofonías Sofonías promotor de avivamiento Sofonías nos habla del juicio del rey del día del señor del tiempo y del inminente día del señor Sofonías fue alguien que promovió el arrepentimiento en Judá después viene Ajeo Ajeo es una profecía muy importante para todos aquellos que estamos siendo engañados en cuanto a las prioridades hay muchas cosas buenas que hacer en la vida muchas cosas buenas y lo más difícil a veces es decidir de todas las cosas buenas en la vida cuáles serán las más importantes hay muchas cosas urgentes que hay que hacer pero hay cosas urgentes y hay cosas prioritarias ¿cuál escoges? las urgentes o las prioritarias las buenas o las importantes entonces en la época de Ajeo Ajeo un profeta enviado a Judá habían regresado del exilio y comenzaron a construir el segundo templo empezaron a dar dinero para la reconstrucción pero de repente empezó a haber oposición para la reconstrucción del templo entonces ya la gente como que se desanimó se desmoralizó y ya se regresaron a sus business a sus negocios a dedicar el tiempo a sus carreras profesionales etc. y descuidó la prioridad de Dios y aparece Ajeo diciéndoles siembran mucho y cosechan poco y su salario lo reciben en sacos rotos ¿por qué? porque han dejado la prioridad ¿te ha pasado eso? ¿te ha pasado que que siembras y siembras y siembras y como que se va se diluye y de repente te ha pasado que que no sabes a dónde se te fue todo el dinero que dices pero es que yo no sé de a dónde se me va o sea todavía faltan 10 días para la otra quincena y ya me lo eché todo ¿dónde se fue? quién sabe a dónde se fue y se va y se va y se va bueno Ajeo te da la solución para esta situación te pasa que estás trabaja y trabaja y no por más que te esfuerzas por más que trabajas no te alcanza ya tienes 2, 3 trabajos ya en la noche velador en la mañana o sea es limpieza de mil casos no te alcanza el dinero ¿por qué? porque has dejado a un lado las prioridades has dejado de buscar el reino de Dios y su justicia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura así que Ajeo convoca al pueblo a volver a poner a Dios como primer lugar después viene Zacarías y estamos a punto de terminar el Tanaj Zacarías un profeta enviado a Judá también un profeta después del exilio a Babilonia y Zacarías anuncia la redención final también Zacarías un profeta que anuncia también la misión del Mesías sufriente de aquel que habría de ser herido en la casa de sus amigos de aquel que vendría humilde sentado en un burrito hay una razón por la que viene en un burrito hay una razón por la que el cordero aparece en un burrito en el monte de los olivos hay una razón de eso nuestro rey viene ¿qué gritaba el pueblo cuando lo ven bajando en un burrito? ¿qué gritaba el pueblo? ¡Osana! ¿qué significa Osana? Osana es Oshia Na en hebreo Oshia ¿qué dijimos que es Oshia? ¿es el nombre de quién? es el nombre del profeta Oseas entonces el profeta Oseas el nombre Oseas ¿qué significa? salvación Na ahora salva ahora salvación ahora le están gritando aquel que dice ser el rey de Israel le están gritando Oshia Na cumple esa función redime a tu pueblo sálvanos sálvanos ahora y qué curioso que aparece el cordero de Dios montando en un burro ¿qué representa ese burro? Oseas también lo dice Oseas dice que Israel las diez tribus en el exilio serán como un burro montés ¿cuál es la característica del burro? el burro alegóricamente en la escritura es sinónimo de lujuria lujuria por por la idolatría y el burro pues ustedes se imaginan por qué siempre como está en celo el burro es utilizado como una alegoria de la casa de Israel que está pero en celo por los amantes por los extranjeros por los dioses falsos y que dice como Asnomontes ese Efraín y es interesante como Dios ordena en la ley redimir a todo primogénito de animal animal apto de acuerdo al Levítico pero dice una ley muy interesante con respecto al burro menciona al burro si el burro es sinónimo de la casa de Israel de las diez tribus dice al primogénito del burro redimirás y si no lo redimes si no lo rescatas le quebrarás el cuello le romperás el cuello es decir si alguien tenía un burro y le nacía un burrito ese primer burrito que le nacía si lo quería usar para trabajar como trabajo de carga si lo quería utilizar esa persona tenía que en lugar de él no lo pudiera sacrificar al templo obviamente un burro es un animal inmundo no lo podías llevar al templo pero en su lugar en el lugar de ese burro tenías que llevar ¿qué? un cordero el primogénito del burro redimirás con un cordero y si no lo redimes si no tienes un cordero o decides no hacerlo entonces lo matas no es apto para trabajar si el burro representa la casa de Israel a Efraín no es apto para trabajar a menos que lo redimas con un cordero no es apto para ser usado a menos a menos que lo redimas con un cordero ahora sí ¿qué representa el cordero de Dios montado en un burro? el cordero de Dios redimiendo al cordero al perdón al burro a Efraín entre las naciones lujurioso por los dioses falsos toda la tipología de los evangelios está en los profetas y no es una gran revelación solo hay que leer la paloma que desciende sobre él el espíritu que desciende en forma de paloma ¿qué representa la paloma? otra vez en Oseas Efraín fue como una paloma incauta entre las naciones ¿sobre quién se derramaría el espíritu? sobre la casa de Israel la paloma viniendo a él posándose sobre el que representa él atraerá a Efraín así que se presenta el cordero el burrito ahí humilde manso humilde bajando ahí en un burrito y aquí tu rey viene manso humilde sentado sobre un burrito un hijo de una bestia de carga listo para redimirlo listo para dar su vida en rescate por él ¿para qué? para que ahora sí pueda ser usado finalmente los burros podrían ser usados ¿por qué? porque fueron redimidos por un cordero y esto anuncia Zacarías después viene el último profeta del Tanaj y con eso se cierra Malaquías Malaquías habla de varios temas es es el profeta donde más Dios habla directamente a su pueblo directamente habla yo el Señor digo esto y le hace muchas preguntas Dios a su pueblo muchas preguntas ustedes me han le hacen le hacen preguntas han sido infieles han sido desleales y bueno pues en qué hemos sido desleales bueno pues han sido infieles con la mujer de su juventud y les habla de muchas cuestiones que estaba haciendo el pueblo de Judá al haber sido a Babilonia abandonaron a sus esposas judías por casarse con mujeres extranjeras más despampanantes más jóvenes entonces Malaquías les reprende por haber tomado esposas extranjeras por haberse mezclado también les reprende por robarle robar al hombre a Dios y ellos se quedan pues en qué te hemos robado la nación toda me han robado en qué te hemos robado en los diezmos y ofrendas te ha de todos los diezmos a la folia y bueno ese sí les aseguro es uno de los que más se conocen esos textos pero es muy importante el contexto por qué se los dice a Judá y Malaquías es un llamado al arrepentimiento final antes de que venga el día del Señor y que anuncia Malaquías he aquí envío mi mensajero delante de mí he aquí envío al profeta Elías y una de las de los aspectos que tienen que cumplirse antes de que venga Elías porque Elías tiene que venir Elías va a venir físicamente está determinado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio Elías no murió Elías fue llevado en caballos en un caballo de fuego él ha de volver Elías tiene que volver le preguntaron a Jesús por qué decían los escribas que había de volver porque Malaquías lo decía y dijo a la verdad Elías ya vino hicieron con él todo lo que quisieron y esto lo dijo hablando de Juan el Bautista no es que Juan el Bautista haya sido Elías ¿por qué? porque Juan el Bautista dijo yo no soy Elías le preguntaron a él y les dijo yo no soy Elías entonces Jesús dice si queréis recibirlo él es el Elías que había de venir pero ¿lo recibieron o no lo recibieron? ¿recibieron a Juan el Bautista como el Elías que había de venir o no lo recibieron? no lo recibieron entonces Jesús puso una condición si queréis recibirlo él es el Elías pero como no lo recibieron entonces él no es Elías entonces tiene que venir Elías y restaurará todas las cosas ¿ok? entonces Elías va a venir pero antes de que venga Elías ¿cuál es la exhortación de Malaquías? se los dejo de tarea que lo lean último capítulo de Malaquías dice acordaos de la ley de mi siervo Moisés al cual mandé en Horef que le diera estatutos y mandamientos para mi pueblo Israel acuérdense de la ley de Moisés o sea que un llamado final antes de que se manifieste Elías y el día del Señor es vuelve a las sendas antiguas vuelve al camino yo soy el camino hablábamos ¿qué es el camino? la interpretación de la ley cuando Jesús dice yo soy el camino lo que está diciendo es yo te interpreto la ley correctamente yo te muestro no nada más la letra de la ley sino el espíritu de la ley los escribas y los fariseos dijo se sientan en la cátedra de Moisés todo lo que ellos digan y es toda una explicación estudien Mateo 23 en Mateo 23 de un manuscrito hebreo dice todo lo que ellos digan que él dice es decir todo lo que Moisés diga eso háganlo pero no hagan conforme a sus obras es decir si te lo fundamentan con que lo dijo Moisés y está escrito por Moisés eso hazlo pero no las interpretaciones los yugos porque estos atan pesadas cargas que ellos no están dispuestos a llevar ese es todo el tema de Gálatas que ya veremos más adelante así que Malaquías es un llamado vuelvan a el camino Yeshua dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el que te trae la verdad exactamente no te voy a enseñar como los escribas y fariseos yo te voy a enseñar la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí se cierra el Tanaj y el Nuevo Testamento en realidad son comentarios son escritos que tienen como propósito únicamente mostrar que lo anterior ya se cumplió y se está cumpliendo y todas las palabras de la ley los profetas los escritos todo eso se está cumpliendo ¿quién le puso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? los famosos llamados Padres de la Iglesia Tertuliano toda esa gente muchos de un origen egipcio griego que no conocían las escrituras hebreas a ellos se les llama los Padres de la Iglesia en los institutos teológicos increíble ¿quiénes son los Padres de la Iglesia? si decimos que Iglesia en los llamados fuera ¿quiénes son los Padres? cuando Pablo decía los Padres ¿a quién se refería? Abraham Isaac y Jacob no Crisóstomo no San Agustín no Jerónimo no en fin no Orígenes de Alejandría no Tertuliano no todos los pues todos los autores de los credos actualmente pues son personas no de origen hebreo sino de origen gentil que lo único que hicieron es cumplir la profecía de que vendía una apostasía que tratarían de cambiar los tiempos y la ley y bajo esa apostasía pues aún se encuentra cautivo el pueblo de Dios como dijeron los profetas entonces bueno aparece el la voz que clama en el desierto Evangelio de Mateo una voz que clama en el desierto aparece el descendiente de David Jesús hijo de Abraham hijo de David y toda la genealogía y Mateo es un escrito enviado y dirigido a una audiencia judía que tiene como propósito demostrar con las escrituras que Jesucristo es el descendiente de David el Mesías prometido el Evangelio de Mateo te presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá te presenta a Jesús en su faceta del descendiente de David que ha de reinar sobre las doce tribus de Israel después el Evangelio de Marcos te presenta los milagros de Jesús te presenta las obras de Jesús Mateo hace mucho énfasis en las enseñanzas en los sermones de Jesús Marcos hace énfasis en las señales en los milagros y en el sufrimiento de Jesús Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente Lucas presenta a Jesús en sus emociones en sus sentimientos Lucas describe a Jesús en sus enseñanzas de una manera que trata de dar a entender su manera de ser su manera de pensar su manera de actuar así que Lucas presenta a Jesús en su faceta como el hijo del hombre y por último Juan presenta a Jesús como el hijo de Dios hay cuatro criaturas que se presentan en Apocalipsis muy interesantes que una tiene rostro de león otra tiene rostro como de como de becerro otro tiene rostro de hombre y otro tiene rostro como de un águila los cuatro seres vivientes ¿se acuerdan de eso en Apocalipsis? bueno los evangelios presentan estos estos cuatro aspectos del Mesías en su faceta como león como becerro como el siervo sufriente como el sacrificio la ofrenda por el pecado como el hijo de Dios en su faceta como el hijo de Dios